Caminé mil caminos Como el amor Una astilla clavada Justo aquí en mi corazón Y de este lado Al un día lo encontraré Cuida cocina Quédate Quédate Lenta Quédate 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 Vivo con la esperanza de mirar un cielo azul Hay que pintarlo en la pata de naranja Aunque sea un rayo de luz Siempre vendrán tiempos mejores Siempre vendrán tiempos mejores Siempre vendrán tiempos mejores Ya hasta le podemos dar la segunda mano Yo le quiero dar la primera de estas Uy, se volcó la pantura Se le pasó Pero acá tenemos, voy a traer más Agarra esa de los que están acá Yo me acuerdo que puse la pava a bordo Quiero tener la pava a bordo Ah, no, voy a traer más Gracias Acá también tenés más Viene a pintar acá Viene a pintar acá Viene a pintar acá Yo en realidad había ido a preguntar ¿Qué? Creo que no puede salir del confesionario Con esa información De que sí, de que sí está hecho ¿Cómo? Que vos subes al confesionario No puede salir con la información De si le hicieron o no Quién, quién se ríe de mí Quién se roba tu sang ¿Quién profana por ti los escritos de Lorca? Es diferente el sabor Trajo lágrimas solo en la... A mi me molesta un poquito cuando sale el sol y cuando sale el sol... No, y saliendo yo sé, también... Si se da hoy, si es hoy el hospital... ¿Te gusta? Igual después con la madera de arriba no tiene más movimiento ¿Qué le vas a hacer a la madera? Si, boludo Pasito, mirá que tengo las manos Vale ¿Te comiste la batería, Diego? ¿Te comiste la batería? Si Vale Jajaja Ahí Contención no te digo por porra, boludo, pero... Aparte... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Mira, si el resto lo estaba mirando ¡Jajaja! 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 No tengo nada, papá... Este es mucho lindo, pero... ¿Cómo allá de mi madre? Perfecto Si te pones bien, si te pones bien en tu casa. Está bien. Ya va. Son importantes. Ay que bonita esa maripó. No sea mala. Y Leandro vino hace un desastre y se fue. ¿Qué es eso? Es medio Male. pero Marley